Muy buenos días, muchas gracias a todos por acercarse esta mañana al Salón Blanco del Municipio. Estamos aquí para anunciar el lanzamiento del programa de voluntariado. Consiste esto en, sencillamente, poder facilitar a las personas con movilidad reducida, adultos mayores o quienes lo necesiten, un servicio para que no tengan que moverse de su casa con dos cuestiones fundamentales, supermercado y cuestiones que tengan que ver con alimentos y farmacia. Para esto vamos a comenzar mañana, día martes, la inscripción de voluntarios que tendrán entre 16 y 18 años. Se van a poder inscribir con una entrevista previa en la Dirección de Cultura y vamos a comenzar con el servicio a partir de mañana martes. Bueno, los voluntarios van a estar, cuando se acerquen a cada domicilio, debidamente identificados. Las personas que soliciten el servicio van a saber de antemano quién va a ir, cómo va a estar vestido, van a tener todos los datos necesarios para llevar toda la tranquilidad, toda la confianza para los usuarios de este nuevo servicio. Esto, bueno, desde ya que es en marco del momento que estamos atravesando, de la emergencia sanitaria, COVID-19, y bueno, es una apuesta más de la gestión Alessandro. Esto es un proyecto que venimos desarrollando junto a Camilo para poder llevar un nuevo servicio para que los vecinos puedan, desde su casa, solicitar lo que necesiten. Tenemos la presencia de dos de las personas que van a estar también acompañando y coordinando este voluntariado, así que les dejo la palabra si quieren decir algo. Bueno, este voluntariado también surge para ayudar, como dijo César, a las personas que así lo necesiten. Vamos a estar coordinando, junto con Luzmila y con César y más personas, este voluntariado desde nosotros. Y lo que vamos a hacer también va a ser poder administrar todo lo que ellos necesiten, van a poder llamar y ahí se les va a dar toda la información necesaria. Este voluntariado también surge con el objetivo de que las personas puedan quedarse en su casa sin correr el riesgo de cualquier cosa. No sé si Luz quiere decir algo. El teléfono al que se van a poder comunicar para hacer el pedido va a ser al 2474-675204 y los voluntarios van a poder comunicarse al 2474-424-5056, que es el teléfono de Cultura. ¿Podrías presentarte vos? Sí, yo soy Fátima Di Marco, tengo 18 años y bueno, nada, estoy la verdad que muy feliz de formar parte de este voluntariado. ¿Cuántos voluntarios somos? Por el momento somos dos, esperamos que se vayan sumando y también queremos ver cómo va a ser la demanda que vamos a tener. Bien, los teléfonos que llamó Fátima vamos a atender de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y de 13 a 16. Les pedimos, como siempre, a todos los vecinos, como vienen demostrando hasta ahora, la máxima predisposición y voluntad para... y ser responsables, ¿sí? Responsables como veniendo siendo hasta ahora, que salimos a la calle justo por lo necesario, que usamos el tapabocas en todos los espacios públicos. Bueno, todas las medidas que ya venimos tomando todo este tiempo, responsabilidad a la hora de utilizar este servicio, ¿sí? Hay exclusivamente alimentos, supermercado y farmacia. ¿Querés agregar algo? No, agregar... bueno, primero me presento, soy Ludmila Belingueres. Y nada, agregar simplemente que este voluntariado nace del entender que somos los jóvenes quienes formamos parte de los grupos que integran el menor riesgo frente al virus y que por lo tanto también somos quienes tenemos que estar en la primera línea de ayuda a todas las personas que sí integran esos grupos. Y que bueno, nada, simplemente nace para todo esto que contaba Fátima y que contaba César. Y simplemente aclarar que la edad de inscripción al voluntariado va desde los 16 a los 21. Bueno, nada, entonces que todas las personas que se encuentran entre esa edad y tengan ganas de colaborar, por lo mismo que decía recién, estamos encantadas de recibirla. Y bueno, como dijo César, se los va a recibir en cultura. Así que por mi parte, simplemente eso. Y bueno, me sumo a lo que dijo Fátima, estamos contentas de poder estar haciendo esto. Agradecemos a quienes nos acompañaron para hacerlo y a quienes nos van a acompañar a seguir desarrollándolo. Y esperamos que sea, como siempre, una herramienta más de sostén y de acompañamiento para todas las personas que lo estén necesitando, más que nada en esta situación de pandemia. Así que bueno, por mi parte, simplemente... Reiteramos los teléfonos para inscripción de voluntarios. El teléfono de la Dirección de Cultura, que es 42 40 56. Y para solicitar la asistencia con los productos que ya mencionamos... Es 67 52 04. Todos los días, de 8 a 11 y de 13 a 15. Y para solicitar la asistencia con la asistencia con la asistencia con la asistencia con la asistencia.